Cuentos de Otro Mundo presenta El misterio oculto de la muñeca Groly, un viaje hacia lo desconocido. El profesor Jonathan Lopes se encontraba en su estudio rodeado de polvorientos tomos de historia y reliquias antiguas. Su prestigiosa carrera como historiador y coleccionista de antigüedades lo había llevado a descubrir innumerables secretos del pasado, pero ninguno tan enigmático como el de la muñeca Groly. Todo comenzó con un extraño mensaje que recibió una mañana mientras revisaba sus correos electrónicos. El remitente, identificado como coleccionista obscuro 47, le ofrecía una tentadora suma de dinero a cambio de investigar y escribir la historia de una muñeca antigua que supuestamente tenía propiedades sobrenaturales. Intrigado por la singular oferta, decidió aceptarla y concertó una reunión con el misterioso coleccionista. La dirección lo llevó a una antigua tienda de antigüedades en una callejuela escondida de la ciudad. La campanilla sonó al abrir la puerta, anunciando su llegada, pero nadie parecía estar allí para recibirlo. Entre sombras y polvo, descubrió una vitrina en la que reposaba una pequeña muñeca de porcelana con un aura inquietante. Groly tenía una mirada penetrante y una sonrisa sutil que parecía desafiar al tiempo mismo. A pesar de su aspecto inofensivo, el profesor López sintió una extraña conexión con la muñeca, como si ésta lo llamara desde tiempos remotos. Movido por una curiosidad insaciable y una pasión por lo desconocido, decidió aceptar el encargo y desentrañar los secretos detrás de la enigmática Groly. A medida que profundizaba en la investigación, descubría que esta muñeca había sido propiedad de figuras históricas destacadas y que su origen se remontaba a una época lejana y desconocida. Pero cuanto más se adentraba en la historia de Groly, más sucesos extraños y sobrenaturales comenzaron a ocurrir a su alrededor. Objetos que se movían solos, extrañas voces en la noche y una sensación constante de ser observado lo atormentaban. El profesor Jonathan López se encontraba absorto en sus pensamientos mientras seguía investigando sobre la enigmática muñeca Groly en su estudio. Aquella experiencia en la tienda de antigüedades había dejado una profunda impresión en su mente. La mirada de la muñeca parecía seguirlo incluso cuando ya no estaba frente a ella. Decidió volver a la tienda al día siguiente para hablar con el misterioso coleccionista, quien le había proporcionado información escasa sobre el origen de Groly. Quizás esa conversación pudiera arrojar luz sobre el enigma que lo rodeaba. La campanilla sonó nuevamente cuando el profesor López entró en la tienda. Esta vez, el coleccionista, un hombre de aspecto anciano con ojos penetrantes, estaba detrás del mostrador esperándolo. Bienvenido, profesor López, saludó el coleccionista con una voz rasposa pero amable. Sé que tiene muchas preguntas sobre la muñeca Groly. Así es, respondió el profesor con curiosidad. He investigado sobre ella, pero hay muy poca información disponible. El coleccionista sintió con una sonrisa sutil, Groly es más que una simple muñeca. Tiene una historia que se remonta a siglos atrás. Ha pasado de mano en mano, pero sólo unos pocos conocen la verdad detrás de su poder. ¿Qué la hace tan especial? Preguntó el profesor, intrigado. Cuenta la leyenda que Groly fue creada por un antiguo hechicero, un maestro de la magia oscura, comenzó el anciano. Se dice que imbuido con un poder oscuro y una misión desconocida, la muñeca fue utilizada para canalizar fuerzas sobrenaturales. El profesor López frunció el ceño, sorprendido por la explicación del coleccionista. Parece una historia fantástica, pero necesito pruebas para respaldar tal afirmación. Lo comprendo, profesor. Pero tenga cuidado, advirtió el coleccionista con un tono grave. Aquellos que intentaron desentrañar los secretos de Groly sufrieron terribles consecuencias. La muñeca no se toma a la ligera. El historiador asintió, sabiendo que estaba lidiando con algo mucho más allá de su comprensión. Aún así, la sed de conocimiento y la pasión por lo desconocido lo impulsaban a continuar. Está bien, acepto el desafío, declaró el profesor. Pero necesitaré más información para descubrir la verdad. El coleccionista sonrió nuevamente, pero esta vez su mirada mostraba preocupación. Muy bien. Le proporcionaré lo que pueda. Pero tenga presente que, a partir de ahora, su destino está entrelazado con el de Groly. El encuentro en la tienda de antigüedades marcó un punto de inflexión para el profesor López. A medida que profundizaba en la historia de Groly, se daba cuenta de que se enfrentaba a fuerzas más allá de su comprensión, y que el precio de la verdad podría ser más alto de lo que jamás imaginó. Después del intrigante encuentro en la tienda de antigüedades, el profesor Jonathan López regresó a su estudio con la mente llena de preguntas y teorías sobre la muñeca Groly. La advertencia del coleccionista resonaba en su cabeza, pero sus ganas por descubrir la verdad era más fuerte. A medida que profundizaba en la investigación, los extraños sucesos comenzaron a suceder a su alrededor. Por las noches, escuchaba murmullos susurrantes que parecían provenir de su propio escritorio. Algunas de sus antigüedades parecían cambiar de lugar sin explicación alguna. Incluso tenía sueños inquietantes en los que la muñeca Groly lo observaba desde la oscuridad. Convencido de que estos fenómenos estaban relacionados con su investigación, el profesor López decidió tomar medidas adicionales para desentrañar el misterio. Consultó manuscritos antiguos, libros prohibidos y leyendas olvidadas en busca de pistas sobre la muñeca. Una tarde, mientras revisaba un antiguo tomo de hechicería, encontró una ilustración que se asemejaba a la muñeca Groly. En el margen de la página, una anotación escrita con tinta desgastada llamó su atención. Decía, Groly, la portadora de almas perdidas. La leyenda hablaba de un objeto maldito, creado por un hechicero oscuro para atrapar almas errantes y utilizar su poder para fines desconocidos. Se decía que aquellos que se cruzaban en su camino sufrirían desgracias y tormentos inimaginables. Intrigado por esta nueva pista, el profesor López siguió investigando. Descubrió historias de personas que habían tenido posesión de Groly en el pasado y que, en un giro macabro del destino, terminaron encontrando un trágico final. Sin embargo, también encontró indicios de que la muñeca había sido utilizada por algunos para realizar actos de bondad y compasión, como si tuviera la capacidad de influir en las acciones de aquellos que la poseían. Cada vez más obsesionado con los secretos de Groly, el profesor se sumergió más profundamente en la investigación. Pero cuanto más descubría, más incógnitas surgían. ¿Cómo era posible que una simple muñeca pudiera tener tal influencia en el destino de las personas? Una noche, mientras estaba absorto en sus pesquisas, el profesor López sintió una presencia extraña en la habitación. Levantó la mirada y se encontró cara a cara con la muñeca Groly, que parecía mirarlo directamente a los ojos. El corazón del profesor latía con fuerza mientras una sensación de inquietud se apoderaba de él. Pero antes de que pudiera reaccionar, la muñeca emitió un destello de luz brillante y desapareció de su vista. Aturdido, el profesor se preguntó si lo que había presenciado era real o simplemente producto de su fatigada mente. Pero algo dentro de él le decía que Groly estaba lejos de ser una simple muñeca inerte. El profesor Jonathan López continuó su investigación obsesiva sobre la muñeca Groly, cada vez más cautivado y a la vez inquieto por los misterios que rodeaban a este objeto aparentemente inofensivo. Los extraños sucesos que lo acompañaban aumentaban en intensidad, y cada día que pasaba, el profesor se sentía más atrapado en la telaraña de secretos y magia que rodeaba a la enigmática muñeca. Decidió buscar más información sobre las leyendas que mencionaban el poder oculto de Groly y sus supuestas habilidades sobrenaturales. En su búsqueda, se topó con un antiguo relato que narraba la historia de un comerciante ambicioso que había poseído la muñeca en el siglo XVIII. Según el relato, el comerciante había utilizado a Groly para acumular riquezas y poder, aprovechándose de la supuesta magia que la muñeca poseía. Sin embargo, su codicia lo llevó por un camino oscuro y sin retorno. A medida que amasaba riquezas, también cosechaba sufrimiento y desgracias a su alrededor. Intrigado por esta historia, el profesor López comenzó a investigar a fondo la vida del comerciante. Descubrió que, efectivamente, este hombre había tenido un ascenso meteórico en la sociedad de su época, pero su éxito estuvo plagado de tragedias personales y la ruina de aquellos que lo rodeaban. ¿Era posible que la muñeca Groly tuviera la capacidad de conceder deseos, pero que el precio de esos deseos fuera demasiado alto? El profesor se encontraba en un dilema moral, cuestionándose si debía seguir adelante con su investigación o si era mejor dejar de buscar respuestas. Pero la pasión por su trabajo y la necesidad de comprender el verdadero alcance del poder de Groly lo impulsaron a seguir adelante, sin importar los riesgos. En su búsqueda de información, el profesor López descubrió una pista crucial, un antiguo pergamino que contenía un hechizo de protección. Según el pergamino, este hechizo tenía el poder de sellar temporalmente el poder de Groly, permitiendo así a aquel que lo conjurara investigar sin ser influenciado por su supuesta magia. Sabiendo que este hechizo era su mejor oportunidad para protegerse, el profesor se preparó cuidadosamente para el ritual. La noche era oscura y silenciosa mientras él recitaba las palabras místicas y trazaba símbolos en el aire con una pluma antigua. Un aura brillante envolvió a la muñeca Groly mientras el hechizo se llevaba a cabo. Por un momento, todo quedó en silencio y calma. El profesor López sintió una sensación de alivio y seguridad, como si hubiera construido un escudo protector a su alrededor. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. De repente, un viento gélido llenó la habitación y las luces comenzaron a parpadear. La figura de Groly se movía inquietantemente dentro de la aura protectora. El profesor López se dio cuenta de que había desatado fuerzas que no podía controlar por completo. La muñeca parecía responder a su intento de sellar su poder, liberando una energía intensa y amenazante. El aura brillante alrededor de la muñeca Groly se desvaneció lentamente, y el viento gélido cesó en la habitación del profesor Jonathan López. Aunque el hechizo de protección había tenido cierto efecto en la muñeca, el ambiente seguía cargado de un sentimiento inquietante y sobrenatural. El profesor se encontraba intrigado y a la vez temeroso por lo que había desatado con su intento de controlar el poder de Groly. A pesar de las advertencias y los peligros que había enfrentado, su pasión por el conocimiento y la verdad seguían impulsándolo a seguir adelante. Decidió que era hora de buscar respuestas más allá de su biblioteca personal. Consultó a colegas y expertos en lo oculto, e incluso se aventuró a contactar a otros coleccionistas que habían tenido encuentros con la muñeca a lo largo de los años. Fue entonces cuando recibió una carta enigmática de una anciana que había tenido posesión de Groly hace varias décadas. La carta hablaba de los peligros y los dones que la muñeca otorgaba, pero también advertía sobre los límites del conocimiento humano y las consecuencias de traspasar ciertos límites. Intrigado por la carta, el profesor decidió visitar a la anciana, cuya residencia se encontraba en un pueblo apartado, rodeado de misterios y leyendas. Al llegar, encontró una cabaña modesta, rodeada de árboles frondosos y un aire de enigma que lo envolvía todo. La anciana, de nombre Evelyn, lo recibió amablemente pero con una mirada penetrante que parecía leer su alma. Ella también había investigado sobre Groly en su juventud y había sido testigo de su poder y sus consecuencias. Joven historiador, has desatado fuerzas que no puedes comprender completamente, advirtió Evelyn con una voz serena pero cargada de sabiduría. Groly es un enigma que ha desconcertado a muchos a lo largo de los siglos. El profesor López asintió, reconociendo la verdad en las palabras de la anciana. Deseo entender la verdadera naturaleza de Groly y los secretos que guarda, confesó el profesor. Pero temo las consecuencias que puedan surgir de mi búsqueda. Evelyn sonrió comprensivamente. La búsqueda de conocimiento es noble, pero no sin peligro. Groly puede otorgar dones asombrosos, pero también puede consumir el alma de aquellos que buscan demasiado. Debes tener cuidado con lo que deseas saber, pues algunas verdades pueden ser insoportables para la mente humana. La advertencia de la anciana Evelyn resonaba en la mente del profesor Jonathan López mientras continuaba su búsqueda obsesiva de respuesta sobre la muñeca Groly. A pesar de los peligros y las incertidumbres que enfrentaba, su deseo de comprender el verdadero poder de Groly lo impulsaba a seguir adelante. Decidió que la clave para desvelar los misterios de Groly estaba en su pasado. Si quería comprender la verdadera naturaleza de la muñeca, debía viajar a través del tiempo y sumergirse en los acontecimientos que la rodeaban desde su creación. Con la ayuda de manuscritos antiguos y conocimientos ocultos, el profesor López embarcó en un arduo ritual para abrir una puerta al pasado. La habitación se llenó de incienso y la atmósfera se volvió densa con una energía ancestral mientras recitaba palabras en una lengua olvidada. De repente, el tiempo pareció distorsionarse a su alrededor. El profesor sintió como si estuviera flotando en un vacío entre épocas. A medida que la realidad se desvanecía, una nueva imagen se materializó frente a él. Se encontraba en un lugar desconocido y un tiempo remoto. Una ciudad antigua y decadente se alzaba ante sus ojos, y pudo reconocer la presencia de la muñeca Groly en manos de un enigmático personaje. Era el mismo hechicero oscuro de quien se hablaba en las leyendas. El profesor observó desde las sombras mientras el hechicero realizaba rituales y hechizos oscuros con la ayuda de la muñeca. Groly parecía vibrar con un poder misterioso, y cada vez que el hechicero pronunciaba palabras místicas, la muñeca respondía con una luz brillante y deslumbrante. A medida que el profesor se sumergía en el pasado, descubría la verdad detrás de la creación de Groly. La muñeca había sido concebida como un conducto para canalizar energías oscuras y poderes sobrenaturales. Pero también se reveló algo aún más sorprendente, Groly tenía la capacidad de absorber y retener almas perdidas. El profesor presenció escenas de almas atormentadas siendo atrapadas dentro de la muñeca, condenadas a un destino eterno. Eran almas que habían caído en la trampa de los deseos egoístas y la codicia, atrapadas por la influencia oscura de Groly. Cada visión del pasado era más reveladora y a la vez más inquietante. El profesor López comenzó a comprender que Groly no sólo tenía el poder de otorgar deseos, sino también de manipular y corromper a quienes la poseían. El tiempo se desvaneció rápidamente a su alrededor, y el profesor se encontró de nuevo en su estudio. La experiencia lo había dejado agotado pero había visto el pasado de Groly, y ahora comprendía la verdadera naturaleza de la muñeca. El profesor Jonathan López se encontraba sumido en un dilema moral después de su viaje al pasado y de descubrir la verdadera naturaleza de la muñeca Groly. Por un lado, tenía la responsabilidad de revelar al mundo los peligros y secretos ocultos de Groly para proteger a otros de caer en la trampa de su poder oscuro. Pero por otro lado, tenía que al hacerlo, también podría despertar el interés de aquellos que buscaran utilizar la muñeca para fines malévolos. La anciana Evelyn, quien lo había advertido sobre las consecuencias de buscar la verdad de Groly, apareció nuevamente en su vida para ofrecerle una sabia perspectiva. Joven historiador, te enfrentas a una decisión crucial, dijo Evelyn con voz serena. El conocimiento que has adquirido sobre Groly es peligroso y podría caer en manos equivocadas. Debes considerar las consecuencias de tus acciones. El profesor López asintió, sabiendo que Evelyn tenía razón. Sé que debo proteger a otros de los peligros de Groly, pero también temo que al hacerlo, la muñeca pueda ser buscada por personas sin escrúpulos. Evelyn asintió comprensivamente. Es cierto que enfrentas una encrucijada, pero recuerda que el conocimiento también puede ser una herramienta poderosa para la protección. Podrías advertir sutilmente sobre los peligros de Groly sin revelar todos los detalles. Y si hay alguien más que busque la verdad, tal vez puedas guiarlo para que no caiga en los mismos errores que otros han cometido en el pasado. El profesor reflexionó sobre las palabras de Evelyn. Sabía que ella tenía razón y que debía encontrar un equilibrio entre la revelación y la prudencia. Decidió escribir un informe detallado sobre los peligros y consecuencias de poseer la muñeca Groly, pero lo hizo de manera enigmática y codificada para que sólo aquellos que buscaran realmente la verdad pudieran comprenderlo por completo. Además, el profesor López comenzó a investigar métodos para sellar el poder de Groly de forma permanente, para evitar que cayera en las manos equivocadas. Con la ayuda de expertos en lo oculto y artefactos antiguos, buscó una solución que protegiera al mundo de la influencia oscura de la muñeca. Mientras trabajaba en su investigación, el profesor recibió una carta de agradecimiento de parte de una persona anónima. El remitente afirmaba que el informe del profesor lo había salvado de una terrible decisión y que había decidido deshacerse de Groly para evitar cualquier tentación futura. Este mensaje reafirmó la convicción del profesor López de que estaba en el camino correcto. Si bien la verdad sobre Groly era peligrosa, también podía ser una salvación para aquellos que estaban en peligro de caer bajo su influencia. El dilema moral del profesor no se resolvía completamente, pero encontró una manera de proteger a otros sin exponerlos innecesariamente al peligro. Sabía que la historia de Groly seguiría siendo un enigma, pero también comprendía que a veces la sabiduría radica en proteger y preservar ciertos secretos. El profesor Jonathan López se encontraba inmerso en una carrera contra el tiempo para encontrar una solución definitiva que protegiera al mundo del poder oscuro de la muñeca Groly. Cada día que pasaba, sentía una presión creciente para hallar una manera de sellar permanentemente el peligroso poder que emanaba de la enigmática figura de porcelana. Investigó antiguos textos, se comunicó con expertos en artefactos malditos y consultó con colegas estudiosos en lo oculto. A medida que avanzaba en su investigación, descubría que no estaba solo en su búsqueda. Otros también habían intentado sellar a Groly en el pasado, pero todos sus esfuerzos habían sido en vano. Cada intento fracasado aumentaba la inquietud del profesor, pero estaba decidido a no rendirse. Sabía que el destino de muchas almas perdidas y la seguridad del mundo dependían de su éxito en esta misión. Una tarde, mientras revisaba un antiguo pergamino, encontró una pista prometedora. Se mencionaba un antiguo amuleto, conocido como el Ojo de la Eternidad, que poseía un poder único para contener y neutralizar fuerzas oscuras. Según la leyenda, este amuleto había sido utilizado por sabios y magos antiguos para encerrar entidades malignas y objetos malditos. Sin perder tiempo, el profesor López embarcó en una búsqueda para localizar el legendario amuleto. Viajó a lugares remotos y se sumergió en antiquísimas bibliotecas ocultas en busca de información sobre su paradero. En su travesía, el profesor se encontró con adversarios y aliados inesperados. Algunos estaban dispuestos a ayudarlo en su búsqueda, mientras que otros intentaban detenerlo para obtener el amuleto para sus propios fines egoístas. El camino hacia el Ojo de la Eternidad estaba lleno de desafíos y peligros, pero el profesor López no se dejó amilanar. Cada paso lo acercaba más a la solución que tanto ansiaba. Finalmente, después de una larga y agotadora búsqueda, el profesor dio con el paradero del Ojo de la Eternidad. Estaba oculto en una antigua tumba, custodiado por trampas mortales y vigilantes ancestrales. Con valentía, el profesor se enfrentó a los obstáculos y superó las pruebas que protegían el amuleto. Cuando finalmente lo tuvo en sus manos, sintió una energía poderosa emanando del antiguo artefacto. Ahora, con el Ojo de la Eternidad en su poder, el profesor López regresó a su estudio para llevar a cabo el último y crucial paso, utilizar el amuleto para sellar el poder de la muñeca Grolli de una vez por todas. Pero mientras se preparaba para el ritual, una sombra misteriosa apareció en la oscuridad de la habitación. Era alguien que había estado siguiendo sus pasos en silencio, esperando el momento adecuado para intervenir. La sombra enigmática que había aparecido en el estudio del profesor Jonathan López se materializó frente a él. Era un individuo vestido con una túnica oscura, con ojos penetrantes que parecían leer los pensamientos del historiador. Has llegado demasiado lejos, Jonathan, dijo la figura misteriosa con una voz fría y amenazante. El poder de Grolli no debe ser sellado. Es una fuente de conocimiento y sabiduría que el mundo necesita. El profesor López miró fijamente al extraño, sin mostrar signos de temor. No entiendes la verdadera naturaleza de Grolli, respondió con firmeza. Su poder es peligroso y puede destruir a aquellos que lo buscan sin cuidado. No puedo permitir que caiga en manos equivocadas. La figura en la túnica sonrió maliciosamente. Eres ingenuo, Jonathan. Grolli es una fuente de poder inimaginable que puede cambiar el destino del mundo. Pero es cierto que sólo unos pocos pueden manejar su poder sin ser consumidos por él. El profesor López entendió que aquel individuo estaba seducido por la promesa de poder y conocimiento que Grolli representaba. Era evidente que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para obtener el control sobre la muñeca. Sin embargo, el profesor estaba decidido a cumplir su misión de proteger al mundo. Con el Ojo de la Eternidad en su mano, se preparó para el enfrentamiento final. El ambiente se llenó de tensión mientras el profesor y su misterioso oponente se enfrentaban. Hubo destellos de luz y sombras danzantes a su alrededor mientras luchaban con poderes que iban más allá de la comprensión humana. El Ojo de la Eternidad brillaba intensamente, irradiando una luz poderosa que neutralizaba el aura oscura de la muñeca Grolli. El artefacto ancestral parecía tener un efecto debilitante en la figura en la túnica, que luchaba por mantener su control sobre Grolli. El profesor López concentró toda su voluntad y conocimiento en el ritual para sellar el poder de la muñeca. Recitó palabras antiguas y trazó símbolos en el aire, canalizando la energía del amuleto para encerrar el poder de Grolli. Un torbellino de fuerzas sobrenaturales llenó la habitación mientras la lucha entre el bien y el mal se intensificaba. El profesor sabía que estaba en un punto de inflexión y que cada acción que tomara tendría consecuencias duraderas. Con un último esfuerzo, logró completar el ritual de sellado. El Ojo de la Eternidad emitió un destello brillante que envolvió a la muñeca Grolli, y la figura en la túnica se desvaneció en la oscuridad. La habitación quedó en silencio, y el profesor sintió una profunda sensación de alivio. Había triunfado en su misión de proteger al mundo del peligroso poder de Grolli. Sin embargo, también sabía que su trabajo no había terminado por completo. Aunque había sellado temporalmente a Grolli, la muñeca seguía siendo un enigma que requería cuidado y cautela. Con el Ojo de la Eternidad en su poder y el conocimiento de cómo sellar a Grolli nuevamente si fuera necesario, el profesor López se preparó para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera deparar. Con el poder de la muñeca Grolli sellado temporalmente y el Ojo de la Eternidad en su posesión, el profesor Jonathan López se encontraba en una encrucijada. Aunque había logrado proteger al mundo del peligroso poder de la muñeca, sabía que el enigma de Grolli seguía siendo un misterio sin resolver. Decidió que era tiempo de compartir su conocimiento y advertir sobre los peligros que representaba la muñeca, pero también se dio cuenta de que la verdadera lección de Grolli no estaba en su poder oscuro, sino en la responsabilidad humana al buscar el conocimiento y los deseos que impulsaban nuestras acciones. El profesor convocó una conferencia mundial de expertos y estudiosos, donde reveló sus investigaciones sobre la muñeca Grolli y los peligros que representaba. Presentó sus descubrimientos de manera codificada, asegurándose de que sólo aquellos genuinamente interesados en la verdad pudieran comprender el mensaje completo. En su discurso, enfatizó la importancia de la ética y la responsabilidad al buscar el conocimiento. Explicó que el deseo de poder y riquezas puede llevar a la destrucción, pero el conocimiento utilizado con sabiduría y compasión puede traer beneficios duraderos. El profesor López también compartió su experiencia personal y su lucha interna con la tentación de desvelar todos los secretos de Grolli. Reconoció que, como historiador, su búsqueda de la verdad había sido impulsada por una pasión desenfrenada por el conocimiento, pero ahora entendía que había límites que no debían cruzarse. La conferencia fue un éxito, y las palabras del profesor resonaron en la mente de los asistentes. Muchos de ellos reflexionaron sobre sus propios deseos y ambiciones, comprendiendo que debían ser cuidadosos y considerados en sus búsquedas. Después de la conferencia, el profesor López decidió guardar el ojo de la eternidad en un lugar seguro y protegido, lejos de la ambición de quienes podrían buscar utilizarlo para fines oscuros. También decidió que la muñeca Grolli debía ser guardada en una cápsula especial, sellada por antiguos símbolos de protección, para evitar que su poder se desatara nuevamente. El profesor López comprendió que el enigma de Grolli nunca se resolvería por completo, pero eso no le impedía continuar investigando y buscando la verdad. Sabía que la historia estaba llena de misterios y secretos, y que algunos de ellos debían permanecer ocultos para proteger a la humanidad de sus propios impulsos. A partir de ese momento, el profesor López centró su investigación en compartir la importancia del conocimiento ético y responsable, y en advertir sobre los peligros de ceder ante la tentación de poder y riqueza sin pensar en las consecuencias. Sigue mis redes sociales para más relatos asombrosos y comparte esta aventura con tus amigos. Juntos, llevemos la magia y la emoción a todos aquellos que anhelan un mundo lleno de fantasía.